Nero Kenny, Montenegro dijo Don Carlos Qué bonito está aquí, yo primera vez que vengo aquí ¿Se acuerdan cuando venimos de esos palos estaban hijos de aguacate? Allá, al otro lado Sí, al otro lado vamos y nosotros Está bonito, la calle, lo bueno es que ya están trabajando en la calle Es que ayer llamé yo para que estuvieran en la calle Nosotros ya están trabajando Porque de los mismos son los que están ahí ¿Cómo le ha ido, hermoso, para dónde va? A bañarme niña Nada, bañado Cochina Oiga, Gerson, qué raro Y soporten Y soporten Y la que es odiante Es que la otra tampoco se ha bañado Es que le ofende que no nos venga bañando y no nos voltearía a ver ¿Sola para qué? Vale, entonces él nos va a voltear a ver Nos va a voltear a ver Zeta, ya vio a Gerson Ya vio a Gerson Va, entonces cállese ¿Usted? ¿Está bien? Cállese 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 mi teléfono, empiezo, mucha, nadie me ha visto mi teléfono, mucha, porque a mí me hace falta, o sea, es algo que, no anda, siempre, se puede tal vez estudiar unos 5 minutos, pero ya luego, usted se acuerde de ese teléfono, aquel día como andaba, no me acuerdo, ah, sí me acuerdo, que estaba pensando, la Claudia me dice, alcanzame el champú, me dice, porque no había agua, que raro, hay unas delicias, me dice, me voy a bañar allá afuera, y el jabón, y yo le daba el teléfono, y el champú lo tenía, ¡Diablo! ¡Diablo! ¿Le voy a buscar el teléfono en el champú? ¿Le voy a buscar el teléfono en el champú? ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Le voy a buscar el teléfono en el champú! ¡Ajá! Y así le pasa a uno a veces Y a veces a uno, a veces a uno Siento que no olvidé de nada Pero siempre Sus patitas bien azotas Sus patitas patotas Y yo, ¿será que no va a acordar? Pero voy a cambiar Y todavía le dicen a ella que dice A ver si se acuerdan Y las empaturas ya después del día de hoy Cuando le damos el teléfono, se las envolví Se las envolví, se las di a ella y a ella Bueno, entonces andamos Venimos aquí al lado de Guatepeco Gracias ahí al padrino Que dijo que quería venir a conocer ¿A conocer, va? Sí, a conocer, a conocer ¿Entonces? ¿No conocían? Yo no Don Marcos ¿No conocían? ¿No conocían Don Bertil? Por eso José no conocía ¿Por eso usted conocía? No Yo tampoco lo conocía Nunca había venido aquí Ah, es bien bonito Yo por eso no le quise decir nada De decir Alguien Muchaba, nadie había olvidado nada O algo Porque ya sabía yo Que el padrino iba a decir Yo no me acordé Que yo Ajá, regresé Porque obviamente es Jensito Dijo la señora No, no, no Yo no hubiese captado Que había olvidado algo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según yo La llevaba en la mochila Porque yo no me acordé Para nada, para nada Bueno, entonces Nos vemos más adelante Ya entrando Ya a ver a dónde vamos Cuídense gente Pausita y nos vemos más adelante Bye, bye Chao, chao, chao